El presidente Andrés Manuel López Obrador anuncia que escribirá a Donald Trump una carta para aclarar que la frontera con Estados Unidos ni se debe ni se puede cerrar y que es mentira que los migrantes lleven droga a ese país. El equipo de campaña del presidente Joe Biden insiste en que no se retirara de la contienda electoral pese a menor apoyo. Asegura que la campaña ve múltiples caminos para vencer a Donald Trump. El mandatario estadounidense anuncia que espera volver la próxima semana. Pumas presenta sus cuatro refuerzos para el torneo Apertura. El español Rubén Duarte, el argentino Ignacio Puseto y los mexicanos Jorge Rubalcaba y Michel Rodríguez son la apuesta de la dirigencia del club para poner fin a una sequía de títulos desde 2011. Tras dos años desde la última temporada, TV Azteca estrena este domingo La Academia, donde 18 jóvenes buscarán convertirse en las futuras estrellas musicales. Jaime Camil es el encargado de conducir el reality que tiene como jueces nuevamente a Lola Cortés y Arturo López Gavito y por primera vez a Chiquis Rivera y Espinosa Paz.